Nuestro gran amigo Orlando Martínez Orlando Martínez, por supuesto El amigo Humberto Campos en el torrente de... ¡Callina! Y con nosotros El profesor Cachete No, pero no vayan a decirlo mal Presentador de Radio y Televisión Con ustedes, Edwin Caballero González El conocido por todos nosotros Edwin, el Cachete González ¡Uah! Definitivamente, colega, Julia Rivera Y su colega por ahí No es fácil, pero hay que hacerlo, compa Así mismo es, y en el torrente de Gallina En la fiesta de la Dinastía Montero La fiesta de Junior, María y Rafa Montero Desde el Jardín Hermana Peña, en Lomacobá de Arreiján Aquí está para cantar de inmediato Uno de los artistas que viene Directamente desde la tierra concasana Tierra de Victoriano Lorenzo Y por ende, con ustedes, aquí está Para versificar de la mejor manera La experiencia de Anicéfero Castillo Y de último, dejen a la ñapa, por favor Gracias ¡Guitarra! ¡Agué! 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 ¡Ahí, Tarrá! ¡Agué! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Morenita, yo te adoro, yo seré tu compañero Soy un triste campesino Soy un triste campesino Agobiado del dolor Sin fortuna y sin amor Sin ayuda y sin padrino Soy juguete del destino En callejón sin salida Con el alma entristecida Trastabillando y cayendo Aprendí a sufrir sufriendo Ya en la escuela de la vida ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! El amigo Joel Esclopi El otro año, si Dios quiere No, no, este año ya Mi amigo Guerra 2019 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, morena! ¡Ana, na, 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 na! Morena, si tú quisieras Por ti yo haría De cielo una diadema de lucero La luna de terciopelo te bajaría Como prueba de mi cariño tan sincero ¡Ay, may, ay, ay! ¡Ahí vamos, Dani Nelg úte buenas! ¡Ay, may, ay, ay, ay! Morena, si tú quisieras Por ti yo haría De cielo una diadema de lucero La luna de terciopelo te bajaría Como prueba de mi cariño tan sincero Morena, si tú quisieras te daría Toda mi vida y mi alegría Será por siempre para mí Y nunca podré dejarte de quererte Unido siempre hasta la muerte Estaré viviendo junto a mí ¡Au! ¡Loma, Rique Cruz! ¡Este es San Juan de Olaumbe! ¡Mi amigo Pablo Chávez! En el tiempo que he vivido Me he sabido comportar Supe ganarme el lugar De lo que me ha concedido Por esa razón te pido Que limpie mi corazón Y no haya la ocasión De su camino perderme Y el que mal quiere verme Que busque su ubicación ¡Este es San Juan de Olaumbe! ¡Venga! 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 ¡Venga esa guitarra! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Si oscurece, tengo un foco para alumbrar el camino. Y si me encuentro un felino, ni lo apadreo ni lo espanto, porque yo no tengo el manto para abrigar su destino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es bonito, muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lito Ortega en comitiva! ¡Ey, guitarra! ¡Ey, guitarra! Hay cien dos flores en mi tumba Que rieguenlas con agua ardiente Que toquen una buena cumbia Pa' que se divierta toda la gente Ahí siembran flores en mi tumba Que rieguenlas con agua ardiente Que canto deuda una cumbia Pa' que baile toda la gente ¡Ey, ey, chacho! ¡Ay, vamos, si no, vamos ahí! Siembran flores en mi tumba Que rieguenlas con agua ardiente Porque el día que yo me muera Que baile toda la gente Yo vivo la vida mía Yo vivo la vida mía Sin meterme en vida ajena Y me olvido de mis penas Trabajando día tras día No me asusta la ironía La falla ni la caída Aquella senda torcida Los vicios y desaciertos Para no soñar despierto Y en la escuela de la vida Así es, chefito Guaya, ¿cómo no? Ahí vamos, negritos La gente de la feria El guayabito Los guayabitos 27 de enero Bumán de Natal ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! ¿Cómo han crecido La gente de Tuna, Cambersina Mi amiga Daisy Y la fama TV De Panamá para el mundo ¡Qué bien, guitarra! Tú llegaste a mi vida Y aquí estoy Ya cansado de sufrir De soledad Reviviendo los recuerdos De ese amor Que vivimos hace Diez años atrás Tú decides Renudar nuestra pasión Aunque siento Que tú estás casada ya Aunque me duela Perderte Perderte Mi amor Te consejo Que regreses A tu hogar Dígaselo La guitarra ¡Qué bien! Ahí vamos, rolando ¡Hey! La maldad es vagabunda Eric, se veñó La maldad es vagabunda Y vive por todos lados Como un parche mal pegado Buscando que el mal te hunda Como una herida profunda Que se colcoma y se morda Como un punto que se solda Quedando así permanente Porque existen malas gentes Que no usan y prestan Y vive por todos lados ¡Qué bien! ¡Qué bien, tigrío! ¡Ellume! ¡Ellume! ¡Esa es la guitarra! ¡Saludo para el cerruchito! Oye, Sebastián Chan Cruz Saludo mi hermano y el amigo Está de cumpleaños hoy San Sebastián Felicidades, hermano Sábado, carnamal, primero Dios ¡Viva! 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 ¡Oh! 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 ¡Uita! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Contuna de mis amores! ¡Contuna del alma mía! Si escucho un berrullar, ni lápago ni lo riño, porque aprendí desde niño que se avecina un pesar. Así continuo mi andar, con humildad lo señalo, no anhelo encontrar el palo que lleve el hombre al Edén, porque yo no soy el bien para acabar lo malo. ¡Qué bien, compañero! Me le dice a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. Me le dice a Rosalina que no me espere, que voy pa' Coiba. ¡Que no me espere, que voy pa' Coiba! Que no me espere, que voy pa' Coiba. ¡Suscríbete! 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 Yo veo los años pasar. Yo veo los años pasar, las horas y los segundos, y veo con dolor profundo la droga en primer lugar. Nunca dejo de mirar, las injusticias preferidas, de muchas mentes perdidas, que generan sin retraso, los dolores y fracasos, y en la escuela de la vida. ¡Así es, Chefo! ¡Oiga! ¡Como no! ¡Uuuh! ¡Echa guitarra! ¡Ya es mejor que Martínez Huerta esa guitarra! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! Ahí vamos Guerra, 2019. ¡Oiga! ¡Como nooo! ¡Reina Sánchez! Chichito Castillo, Pato Ortega, Comando, Ale Castillo, muy peligroso. Ese era como Tomás Cimití cuando encontraba base llena por Cocle. Música 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 Me la voy, me la voy a llevar, esa muchachita bella, me la voy, me la voy a llevar, aunque su padre no quiera. Música Me la voy, me la voy a llevar, esa muchachita bella, me la voy, me la voy a llevar, aunque su padre no quiera, pero es que su padrecito, hoy no quiere ser mi suegro, pero lo que tapa el bicho, no se lo come el perro. Música El amor es una enfermedad, que solo se cura con amor. Música Música Hay quienes buscan dañarte, chafo. Música Hay quienes buscan dañarte, con tu mal los comentarios, hacen mal su inventario, no van pa' ninguna parte. Música Y si el mal logra desiarte, solo mantente sereno, vive el momento, el bueno, esquiva sus intenciones, que al pisarse sus cortones, pierde el control de su freno. Música 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 Esa guitarra, y ese violín. Y el voz es campesina Ahí Y el voz es campesina Y oiga la mujer bonita Ay, 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 ay Y oiga la morena bella Ya se fue pa' Panamá Yo, oh, oh Ay, 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 ay Yo, oh, oh Ay, 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 ay Y oiga la morena bella Y un montón de mis amores Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro más Por esa mujer bonita Yo no lloro más Yo aprendí que no es bueno Yo aprendí que no es bueno Tenar por manso un caballo Porque no es cualquier gallo Que canta en el patio ajeno Yo aprendí a andar sereno Porque creo que es lo mejor Y si me encuentro una flor Su espina esquivo con calma Porque no tengo en mi alma Como ocultar el dolor Amundo, ay, hombre Hay uno por ahí que está lleno de dolor Y otro que está lleno de amor Imagínese Un guerrerano lleno de dolor Y un coclesano lleno de amor Y no voy a decir el nombre Porque Amundo Departamento instrumental Humberto Campos Armando Martínez De forma igual Profesor Daniel Peñalba A ustedes les corresponde Para que les den la bienvenida A los que están llegando Y así de esta forma también Los que ya han estado presentes Sigan disfrutando Y ahora Al sonido Al compás de la guitarra Y el violín dice así Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!